Bienvenidos a Herramientas contra la Leyenda Negra. En este canal exploramos los fascinantes relatos que han moldeado el curso de la historia española a hispana en general, desmontando mitos hispanófobos con hechos históricos. Hoy nos adentraremos en una mini producción audiovisual de 5 minutos sobre la expedición Balmis. Esta fue la primera expedición de vacunación mundial filantrópica de la historia. Antes de comenzar, lo primero es lo primero y es expresar mi más sincero agradecimiento a todos nuestros increíbles mecenas de Patreon. Su apoyo constante nos permite seguir adelante con este proyecto y llevar la historia española e hispana en general a más personas. Recuerden que el enlace para unirse a Patreon se encuentra en la descripción del vídeo, al igual que de otras formas de colaborar con el canal. Además, no puedo pasar por alto a nuestros suscriptores. Aquellos que dan me gusta, comentan y comparten nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que YouTube recomiende nuestros vídeos y así, entre todos, desmontemos las burdas mentiras de la hispanófoba Leyenda Negra. En este vídeo nos sumergiremos en la expedición Balmis, una hazaña humanitaria que marcó un hito en la historia de la medicina y la filantropía. Su nombre se lo debe al Dr. Francisco Javier de Balmis y Berenguer, cirujano botánico médico militar honorario de la corte de Carlos IV, nacido en Alicante en 1753 y fallecido en Madrid en 1819. A lo largo de 5 minutos exploraremos los detalles de esta misión épica, desde su planificación hasta su impacto duradero salvando millones de vidas en todo el mundo. Con esto dicho, prepárense para un viaje emocionante a través de una de las expediciones médicas más importantes de todos los tiempos. Acompáñenos mientras descubrimos los logros y desafíos de la expedición Balmis y cómo así España se convirtió en la primera nación en realizar una expedición filantrópica de vacunación mundial. Espero que disfruten de esta experiencia tanto como yo disfruto compartiéndola con ustedes. 60 millones de personas murieron solo en Europa durante el siglo XVIII a causa de la viruela, entre ellos María Teresa, la hija del rey de España Carlos IV. En 1800 la vacuna de la viruela llegó a España, pero su conservación planteaba un desafío logístico. En 1803, Carlos IV aconsejado por Francisco Javier Balmis decidió tomar medidas audaces. Ordenó organizar una expedición para llevar la vacuna de la viruela a todos los rincones del imperio español. La misión no solo tenía como objetivo vacunar a la población, sino también establecer juntas de vacunación para garantizar la inmunización de las generaciones futuras. La operación comenzó con el flete de la corbeta María Pita, que transportaba a 22 niños huérfanos seleccionados por Balmis para mantener viva la vacuna durante el viaje. Junto a ellos iban médicos asistentes, prácticos, enfermeras y la rectora del orfanato Casa de Expósitos de la Coruña, Isabel Zendal Gómez. El 30 de noviembre de 1803 zarpó el navío con 37 personas desde el puerto de la Coruña, marcando el inicio de esta histórica expedición. La expedición llegó a Santa Cruz de Tenerife, donde pasó un mes vacunando y salió de Canarias el 6 de enero de 1804, llegando a Puerto Rico el 9 de febrero de 1804. Desde allí, la misión extendió su alcance, llevando la vacuna de la viruela a lugares como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Nueva España, las Filipinas y China. La expedición se dividió en La Guaira. Balmis se trasladó a Caracas, donde instaló la junta central de la vacuna con el apoyo de José Domingo Díaz, y Vicente Salias, antes de marchar a Puerto Cabello y La Habana. Mientras tanto, José Salvani y Jeopart, el segundo cirujano, se adentró en la nueva Granada, actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, y el virreinato del Perú, actuales Perú, Chile y Bolivia. Sin embargo, los esfuerzos del viaje cobraron un precio, y José Salvani murió en Cochabamba en 1810. En Nueva España, Balmis recogió 26 niños para que mantuvieran la vacuna viva durante la travesía del Océano Pacífico, a bordo del Galeón Fernando de Magallanes del Galeón de Manila. Partieron el 8 de febrero de 1805 del puerto de Acapulco rumbo a Manila, llegando a dicha ciudad el 15 de abril de 1805. En las Filipinas, la expedición recibió una importante ayuda de la iglesia local para organizar las vacunaciones de indígenas. El 14 de agosto de 1809, el grueso de la expedición regresó a Acapulco, mientras que Balmis, decidiendo continuar su misión hacia China, solicitó permiso a la Corona de Portugal para marchar hacia Macao. Partieron de Manila el 3 de septiembre de 1805. Balmis arribó finalmente a Macao el 5 de octubre de 1805 y, tras un accidentado viaje, se adentró en territorio chino. Vacunó a la población de varias ciudades hasta llegar a la provincia de Cantón, extendiendo así los beneficios de la vacuna contra la viruela a una de las naciones más pobladas del mundo. En su camino de vuelta a España, Balmis consiguió convencer a las autoridades británicas de la isla Santa Helena, en 1806, para que accediesen a la vacunación de la población, procediendo a vacunar a los habitantes de dicha isla británica. Finalmente, arribó a Lisboa el 14 de agosto de 1806. El propio descubridor de la vacuna de la viruela, Edward Jenner, escribió sobre la expedición. No puedo imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que éste. Sobre el mismo hecho, Alexander von Humboldt escribía, Este viaje permanecerá como el más memorable en los anales de la historia. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Si te ha gustado, te invitamos a explorar nuestros otros contenidos sugeridos y suscribirte para no perderte futuros vídeos. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno. Dejanos tu comentario y comparte este vídeo si te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. No te lo pierdas.